Daniela, ¿tú estás segura? ¿Esto es para siempre? Sí. Dani, la decisión de hacerlo implica tener una armonía entre la mente y el cuerpo. ¿Entiendes? Hazlo. Te va a doler. Yo sé que te va a doler. Es que aquí no me permiten la anestesia, chica. No me va a doler. Bueno, está bien. Allá tú. No voy a volver. No quiero más engañas. Es verdad, yo quiero un hijo. Pero un hijo de verdad. Mío. Te agradezco mucho que hayas aclarado toda esta mentira. De verdad no hubieras ganado nada haciendo más daño del que ya hiciste. Ahora es cuando puedo hacerte daño, José Ignacio. Ahora mi piel es otra. Ya no llevo la piel de la mujer que te amó. Ahora estoy marcada. Marcada por el odio. Fui la pureza y la inocencia. Pero ahora cambio de piel.